Buenos días LittleApplePie por los tres meses Ojo LittleApplePie que sepas que esta vez te he dicho más o menos bien el nombre pero María la verdad es que es más sencillo, no te lo voy a negar así que María gracias por los tres meses, te lo agradezco de corazón y como me conocí con Lucía, pues a ver, es que es un poco extraño pero básicamente hubo un evento de gamers, de esas cosas al que a mí me invitaron y al que Lucía también fue y en ese evento yo salí de fiesta, además yo creo que es la vez que más he salido de fiesta salí mucho de fiesta y conocía mucha, 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 mucha gente por aquel entonces yo en redes sociales no era muy conocido así que tenía ahí algún que otro seguidor pero no era súper conocido igual estamos hablando de que tenía yo 5.000, 8.000 seguidores nuestra historia de cómo nos conocimos, cómo conocí a vuestra madre esto lo escucharon nuestros hijos gatitos y ya sabrán bueno, la cuestión, salí de fiesta aquel día y conocí a muchísima gente y yo pues digo, joe, me han caído muy bien, voy a intentar seguir a todo el mundo que me he topado de fiesta y entre esas personas justamente ese día por alguna casualidad Lucía me siguió en Twitter y Lucía estaba en ese evento pero no la llegué a ver pero yo pues dije, pues supongo que si me ha seguido esta chica tan guapa será porque habré pasado yo en algún momento de la noche pues con ella o yo qué sé, riéndonos o bailando o lo que sea y resultó que no, pero bueno, entonces a mí, entonces me iban apareciendo por ahí tweets de Lucía, ¿no? esto todo antes de la cuarentena, imaginaos y de repente pues un día pues yo le di fab a un tweet, sin más, era un tweet cualquiera y Lucía me escribió por MD oye, ¿te molestan mis tweets? algo así en plan, si quieres silenciarme no pasa nada si quieres dejar de seguirme no pasa nada y yo no, 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 y ahí empezamos a hablar y ya está y luego, pues ella y yo teníamos planeado vernos y justamente antes de poder llegar a vernos comenzó la cuarentena y yo no sé cuántos meses fueron de cuarentena pero, ¿os acordáis de esa cuarentena en la que? ¿cómo no os vais a acordar? en la que no podías salir de casa y que ibas al supermercado a comprar con guantes, con mascarilla con un gorro militar, yo me acuerdo madre mía, que iba a comprar y luego toda la ropa ahí a lavar pero instantáneo y ya pues no y no sé cuántos meses fueron pero fue horrible pero bueno, la verdad es que no me cae mal esta Lucía cinco meses fueron ¿sabes qué rima con cinco? te doy un besico eso, eso también rima claro, es que de hecho yo empecé la o sea, porque yo estaba en la casa de mi equipo y nosotros comenzamos a hacer cuarentena antes de que realmente la cuarentena fuera obligatoria lo cual es un poco quiz de pero estuvo muy bien como método de prevención porque yo nunca he tenido COVID así que hola Benny, me mandas un saludo, me llamo Ronald qué horror bueno, eh, muchas gracias Juan amigo por los bits te dando un beso gigante muchísimas gracias por estar por aquí en el directo espero que estés fenomenal y que estés muy contento farmeamos, sí, de eso va a ir este directo chicos porque estás tan rojito no sé, creo que he tocado una cosa de la configuración de la cámara y me veo rojito, ¿verdad? bueno, no sé si me veo rojito, en verdad a ver, yo de normal no soy blanco-blanco o sea, sí que soy un poquito rojo-grigamba sobre todo porque hoy hacía bastante sol y he salido a la calle y yo tengo la piel muy muy sensible de hecho, o sea, yo de por sí ya tengo la piel sensible y con la medicación que tomo para el crón se pone más sensible pero bueno, no pasa nada la verdad es que tampoco es que yo tomo mucho el sol eh, rosadito Hugo ay, qué mal chat te gusta tocarlo estamos hablando del pelo estamos hablando del pelo vale oye, cazador god, eh no conocía yo esta faceta tuya cazador de ser tan pro eh, tengo no tengo rompeguros en este mazo no, claro, no tengo porque qué raro se me hace no tener rompe muros, eh por cierto, mi rival tiene el rey esqueletito Patricio Estrella ¿cómo? ¿cómo me estás llamando Patricio Estrella? ojalá, la verdad eh, mira, tengo un plan Benny, ¿cuál es el plan? te cuento vamos a gastar por aquí una tronquización interesantilla, ¿vale? vamos a meter por aquí el espirituillo con la bandida y el rival va a activarse torre con el tornado pero por lo menos el daño se lo va a comer, ¿vale? entonces, bueno eh, ¿cuánto me ha convencido del 1 al 10 esto que acaba de suceder? pues, no mucho, eh bueno, por lo menos el rey esqueleto no es ningún problema o no debería serlo, la verdad menos de que se haga ahora una habilidad espectacular que no creo no lo creo, no lo creo sospecho que no va a ser ojo, es que con la tontería del esqueletito aunque su habilidad no parezca a veces muy bien usada muy bien tirada que la puede liar tan fácil que asusta, eh tronco aquí predictivo para algo ay, qué lástima, eh de las lástimas de las cosas que dan pena qué lástima hubiera sido eso tan bonito vale, vamos a hacer aquí un espiritillo vamos a meter aquí a mi amiguita la Pipu Pipu que se llama oye, ¿cómo se llamará la bandida? eso, o sea me gustaría que las cartas de Clash Royale tuvieran nombre, tío porque sí, yo sé que es una bandida pero no se llama Clara no se llama Sofía no sé podría tener un nombre, ¿no? estaría bien poner nombres a las cartas del Clash Royale en plan pero de verdad hubiera sido God pero bueno, ya el cañoncito ese con el tronco hubiera estado muy bien, eh pero bueno, no ha habido suerte no pasa nada a la próxima será vosotros, ¿a qué le ponéis? o sea, ¿cómo se llamaría la bandida? si tuviera nombre, ¿sabes? ¿cómo la llamaríais? Dafne podría ser Dafne la bandida Benny, mi gato le tiene miedo a la lluvia y aunque esté dentro de casa llora y no sé qué hacer por cierto, si ganas me suscribo ojo pues mira yo también soy un gato y también le tengo miedo a la lluvia y es por eso que no me ducho tampoco porque el agua también como que, sabes no me convence del todo y nada la solución es es morirse una vez que mueres ya dejas de tener ese miedo eso es lo bueno pero nada la verdad no sé gatito a ver a mi gatito le asustan muchísimo los rayos de cuando hay tormenta y eso pero aparte de eso nada más la verdad bueno le asusta todo a mi gato porque mi gato creo que algún desgraciado lo maltrató antes de que lo adoptáramos y bueno mi gato es un gato callejero y bueno era ya no por suerte y yo creo que algún desgraciado lo maltrató y tiene mucho miedo en general a los humanos a pesar de que ya lleve viviendo conmigo como tres años pero bueno es que mi gatito le tiene mucho miedo a todo es un poco como yo yo también soy bastante médica pero bueno es lo que toca estoy un poco hundido en la miseria en esta partida te lo voy a reconocer gracias pero es que no hago daño con el taladro ya no hago ya daño con el taladro y el cañón tampoco es que me esté haciendo maravillas del universo a ver voy a cambiar de línea pero esto es muy peligroso porque ahora mismo el rey esqueleto me podría llegar a reventar la existencia vale me siento muy incómodo en esta partida con el tema de la lápida y del mago y todo eso pero bueno vale vamos a tener que gastar aquí un cañón bastante o sea un cazador bastante xd mira si se gasta y el veneno vamos mejorando esta bola suena interesante luego no es tanto en realidad a ver la bandida ha hecho ahí mucho daño eso está muy bien pero su cementerio por desgracia ha tenido un buen factor de aleatoriedad y ha golpeado fuertemente mi torre y mi corazón está complicada está complicada 10 9 8 7 6 5 4 3 2 he ganado 1 vale buena partida perfecto muy bien muy bien que presión el final la verdad es que creo que hemos hecho una buena elección haciendo presión a doble línea pero ha sido un poco de suerte es que antes de ayer hice tríceps y hoy he hecho bíceps entonces tengo las agujetas de los tríceps del otro día y ahora tengo el bíceps quemado pues porque la verdad es que hemos entrenado mucho y mañana pues tendré las agujetas de los bíceps y bueno pues muy bien de agujeta en agujeta y tiro porque me toca pero me gusta me gusta tenía tiempo sin sentir la sensación de ir al gimnasio y la verdad es que está muy bien mentira yo también escribo mal dame bíceps que genio muchos días gabo amigo te mando un besito gigante y te agradezco tu apoyo en el directo que ya te has suscrito y has donado bits la verdad no sé que más pedirte tío ayer hubo un señor que nos donó 7500 bits así porque sí durante el directo en plan entró al directo y donó 7500 bits y yo no sé si esos bits eran reales falsos o si eran no sé mi bisabuela o qué pero me quedé un poco sorprendido ¿verdad? sí 7500 a ver ojalá fueran de verdad porque entonces eso significaría que este mes se come pero honestamente no no creo que fueran de verdad es que 7500 es mucho dinero chicos no sé cuánto pero seguro que es mucho era el de no 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 es que era un donante anónimo encima tío y la gente si están grabando un vídeo o algo así pues obviamente no se ponen de donantes anónimos vamos creo yo estaría un poco raro ¿no? lo bueno es que me está tanqueando el cañón y parece que no pero ha hecho buen trabajo vale yo solo diciendo con tronco la verdad es que me da un poco igual que eso dondecito pinche un poco porque pues metes el tronco y ya se soluciona y él ahora tiene también su pipu si no me equivoco mira me gusta el título de hoy del directo porque me estáis poniendo lo de las maestrías pero en plan para vacilarme 100% y eso me pone contento porque porque hoy sé que me estáis vacilando otros días no lo puedo saber otros días puedo pensar que es de verdad así que hoy sé que me estáis vacilando y eso me gusta me gusta que me vaciléis la verdad ¿están viendo 10 personas este tío? ¿quién es este hombre? seok uy pues se te ha muerto el artero así con la tontería amigo que mal le ha salido esta defensa ¿verdad? mejor ¿quién es este hombre y por qué es tan famoso que le vean 10 personas? que te vean 10 personas que te vean 10 personas en Clash Royale uff empiezo a sudar literal la verdad es que literal reyó amiga mira huele un poco arquero mágico por aquí ya es que tengo bastante buen olfato igualmente no lo defendí muy bien porque me va a pegar en la torre pero bueno si hace lo que se puede qué malas intenciones se te ven querido rival oponente enemigo mira tiene el mago eléctrico yo creo que lo va a tirar ahí así que le voy a meter aquí una Pipu ahí estamos está muy bien planteada esa Pipu este tronquito suena también bastante interesante para que mi bandido haga Pipu Pipu y pegue en la torre y haga mucho daño y me ponga muy contento yo la verdad lo malo es que ahora no tengo el tronco así que hay que andarse con un poquito de cuidado en esta defense vale buen intento ahí de tornado la verdad querido amigo oponente las intenciones se veían cuanto menos agresivas por su parte ahora tiene que defender a la Pipu con un barrilcito muy buen barril ahora tiene que meter el mago en este caso un fantasma te voy a meter bola al fantasma porque estoy un poquitito loco uy dime que sí dime que sí uy lo he empujado uy perfecto perfecto esta partida que buena esa bola de fuego la verdad que buena esa bola de fuego me ha encantado como hemos jugado esta partida si os digo la verdad más 32 yo quiero el besito que prometías un besito jorjito precioso en plan hay mucha gente que claro giga chat hay mucha gente que se pone así que saca morritos aprieta esto y sonríe para imitar un poco su cara pues yo en la miniatura del vídeo de hoy pues lo había intentado un poco pero no me ha salido la verdad no me había salido y eso me ha puesto un poco triste pero lo he intentado lo he intentado giga chat bro perdón perdón giga chat me falta lore ven hijo le podrías mandar un saludo a la alianza comic del colegio MJ por favor dame un segundito que termine la partida pero no no puedo no si si según termine la partida vale gatito chiquito bien hecho pipu buena pipu te has portado bien vale Mau es un señor que hace mucho que yo no jugaba contra él eh Mau pero me suena mucho su nombre y no sé exactamente de qué o sea pero yo me acuerdo que yo jugaba bastante a menudo contra este hombre hay mucho taladro si oye el otro día chicos vi un vídeo de youtube tío de cartas que claro y al mató porque no saben del juego tío y ponía en el vídeo ponía al es que fue muy fuerte ponía al taladro ponía el espíritu de fuego ponía en plan ponía cartas que están que están bastante bien sabes y o sea son cartas que han nerfeado en algún momento evidentemente porque están más fuertes que el perejil pero pero son buenas cartas sabes y el hombre ese es que el tiktoker en plan de ay es que claro y al no sabe hacer cambios de equilibrio y el señor os juro que literalmente yo no sé si el vídeo era en plan super troll jijijija o o si en verdad no tenía ni idea que puede se pueden fusionar siempre las dos verdad siempre es una vale me gustaría aquí una bandidita para que haga pipu pipu pues no va no va a ser hoy todo día bandidita no va a ser hoy todo día chiquita vale le van a hacer un fantasma en la carita uy no le ha dado el elixir que bien la verdad vale voy a intentar ciclarme el siguiente canión para defendernos bien al guapete doradete por cierto a todo esto mi rival tiene guapo dorado ay me pega en la torre uy no sé por qué no ha pegado en la torre no sé por qué no ha llegado a pegar en la torre vale matamos a su cañón que es siempre muy molestoso ven y se dice molesto cállese vale me da miedo su arquero he de reconoceros voy a ciclar otra bola y así me quito el miedo de encima genuinamente genial la verdad tiene el barril de barbros muy bueno amigo la estás liando parda vale molete fantasmico y guapo dorado perfecto me puede hacer un torneo hacia los reines así que siempre con precaución este es vuestro ídolo diciendo que utilicéis precaución no que tengáis que tengáis bueno y que utilicéis vale vamos a meter aquí otro cañón que va a ser interesantillo tengo aquí una bola de fuego bastante buena no te muevas guapo ni mago perfecto vale tenemos por aquí la siguiente bandida siempre con casco en la bici recordad siempre con casco en la bici siempre siempre que no me entre yo que si no como tengáis un accidente a ver quien quien os salva el casco pues obviamente te ha salvado de un accidente entonces siempre lleva casco porque si no se te puede complicar un poco el día vale mi rival ya un poco va un poco ya a modo desesperado es normal porque hace mucho que no me llega a la torre y me hace mucho daño vale vamos a meter ya por aquí el taladro más la bola según podamos que va a ser aquí al maguito chiquito fenomenal y ganamos vale muy bien esta partida me da pocas copas este rival creo creo que me dan muy pocas copitas creo que me dan muy muy pocas mentira mentira me da 25 que está muy bien la verdad no me lo cambiaré no te preocupes yo estoy estancado en 5300 mira ahora nos metemos en esa cuenta en la que tengo en 5000 copillas y vemos un poquito como está el panorama ok ¿os parece? ¿os parece? ¿jaláis? ¿jaláis? eso me suena muy una expresión muy mexicana ¿verdad? ¿viste? hola soy germán tengo mucho tiempo sin ver su canal la verdad pero sí que o sea no he llegado o sea a ver me he visto algún vídeo de hola soy germán pero en plan antiguo que yo no en esa época yo creo que no veía youtube casi pero sí que me lo he visto en actualizar alguno de ese canal de hola soy germán pero lo que sí que me he visto alguna vez es el típico vídeo de juega germán o sea creo que tiene un canal que es de gameplays que se llama juega germán y creo que de ese canal sí que me he visto algún que otro vídeo de reacciones y eso así que no sé ojito japitopo saca el modo narcotraficante y se dona 5 subs un besito japitopo guapísimo espero que disfrutes mucho mucho del directo te agradezco que moderes este canal que regales suscripciones que seas tan lindo tan sexy tan guapo y sobre todo mi moderador porque la verdad me das la vida pero bueno mi pipupipo como siempre laburando ya sabéis que es una carta espectacular mira si aquí hago yo un tronquito seguramente haga bastante daño a la torre aunque parece que aquí no mira le hago daño a la torre y encima también al oscuro así que son todo pluses vale vamos a gastar aquí los esqueletos porque no me fío de que me meta un tronco predictivo vale tiene cohete eso puede ser peligroso pero bueno que es cron bueno es una enfermedad crónica crónica significa para toda la vida como es es una enfermedad inflamatoria y lo que hace es que en determinados momentos puedes tener brotes y eso hace que todo tu sistema digestivo se inflame el sistema digestivo va desde la boca hasta donde expulsas tus deliciosos alimentos que ingieres cada día entonces pues se te puede irritar cualquiera de esas zonas inflamar muchísimo y llegar a doler mucho inclusive a generar heridas y hemorragias en plan feas y bueno la verdad es que está un poco fea la enfermedad pero tiene un tratamiento que la verdad es que funciona muy bien la verdad es que el tratamiento a mi me está funcionando divinamente desde que lo tomo no he tenido ningún brote así que divino ¿no? uy torre infernal hola aña ah u u u u o no u vale esta partida va a estar tensa te lo voy adelantando va y va de aquí teuskeras me enxatzen y no no estoy viviendo ahora mismo en el país vasco ni en Bilbao em vale a ver en verdad no sé si si he hablado bien del cedeno es que no pero bueno se ha intentado dame un segundito gatito que estoy un poquito intentando luchar para que no me dan un señor a cohetes ojo me cargo al oscuro ese uy amigo ya está pues yo simplemente creo correos o sea creo un correo distinto me meto en el app store o google play lo que tú tengas y me logueo ahí y ya está y me creo una nueva cuenta que top estás estamos top 171 que horror tío que horror eh no quiero no quiero estar tan alto que luego no me encuentro a partida es que o sea a esta hora vale a las 11 y media de la noche bueno son las 11 y media para mi en España buscar partida es bastante fácil se tarda poco comillas comillas pero cuando yo grabo son las 11 de la mañana y que eso en Latam es de madrugada y súper mala hora y es que no me encuentro a partida pero bueno no me encuentro a partida no me encuentro a partida y y y y y y